Y ya están los complementos de Tocados Mamá Que los podemos encontrar, hemos dicho, en el Facebook y también en su página web tocadosmamá.com Y agradecer a María José Montero Castillo La diseñadora y creadora Que va a salir ahora a la pasarela a lucir uno de esos tocados Claro, como en las grandes pasarelas de París que al final sale el diseñador Calvin Klein Y todo esto si la gente se echa encima, pues lo mismo ¿Para qué queremos que Calvin Klein? Porque ¿sabes qué pasa? Que antes en su Facebook veíamos sus diseños con su nombre María José Montero Pues ella es tocados mamá de montón, es lo mismo Y está aprovechando este desfile La misma diseñadora Y además, ¿sabes qué? Que le voy a escuchar mucho, coincido con María José siempre en el pediatra Y le digo, ¿pero cómo te da tiempo a diseñar con hijos, con todo? Una madre polifacética ¡Gracias! 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 en la pasarela a María José Montero, diseñadora artífice de Tocados Mamá.